Búscale bien, búscale bien Ya le estoy buscando bien Búscale, búscale, por aquí las dejé Ya, ya le busqué bien, no está, no está, mira, no está Sí, sí, por aquí la dejé la mañana, por aquí la dejé Ya, ya le busqué, ya le estoy rascando, ya me llené las uñas de tierra, pero no está Claro que debe estar por aquí, por aquí debe estar, búscale, búscale, ayúdame, ayúdame, ayúdame Ya, ya le busqué, ya me cansé de tanto buscarle, no está, mira, mira, no está, no está Si quieres hasta me voy a acostar aquí para buscarlo más, más cómodo Bueno, pues es lo que quieres, pero búscale Ah, bueno, me voy a acostar entonces, pero ¿sabes qué? Dime, ¿qué estás buscando? ¿Ya qué estás buscando? Porque no sé ni qué estamos buscando Estamos buscando mis ganas de ir a trabajar el lunes Ay, no seas payaso, tú sigue buscando